¿Qué es el fútbol que me gusta? Es competitivo, se juega realmente bien al fútbol, es interesante. Lástima que es tierra de nadie, le digo. Hay momentos del federal donde aparecen estas cosas, donde brota lo malo que tiene el federal y es tierra de nadie. Hoy vayas a saber si se equivoca porque estaba puesto o no estaba puesto, me importa un carajo. Se equivoca porque es malo, se equivoca por lo que se equivoque. Nos perjudicó groseramente. ¿Qué se le puede pedir? Al árbitro, al línea, le pedí que por favor tengan la humildad de pedir el partido y mirárselo porque es una vergüenza lo que hicieron. Una vergüenza, una vergüenza por donde se lo mire. Una vergüenza dejarnos con un hombre menos, sabiendo que enfrentábamos a un rival que tiene mucha dinámica, tiene gente muy rápida, es inteligente, maneja muy bien la cancha. Después se desvirtuó todo, después fue todo estudiante y al margen de que apareció en todo momento el corazón de juventud, fue todo estudiante. Estudiante logró encontrar los espacios, logró filtrar jugadas por los centrales nuestros. Pero bueno, si me pongo a analizar, mirá, me tocó ir a la tribuna donde estaba el flaco, la del primer tiempo, me toca salir y ir a la tribuna. Hubo fácilmente 4 o 6 de los claros, ninguno de los 4 cobró. Entonces vos, te da que pensar. Pero igual, yo ya sinceramente a mi edad estoy muy cansado, pero el fútbol, no es que el fútbol está arruinado de ahora, el fútbol ya es una lacra del vamos. Desde que yo jugaba en primera división, yo siempre le decía a mis compañeros, a mí me gusta, soy feliz dentro de la cancha, pero después todo lo que pasa afuera, dirigentes corruptos, la afa corrupta, árbitros comprados, un montón de cosas. Y en el federal, que es tierra de nadie, que no tenés la televisación en todos los partidos, no tenés un control de un vedor, no tenés nada, no tenés nada. Te traen árbitros, los árbitros no sé dónde los sacan, nos pasó lo mismo con Maipú. Y bueno, ya van dos partidos que venimos sufriendo, tres partidos, perdón. Pues el mismo de Maipú nos dirigió con Villa Crao y realmente fue un verdadero desastre. Es muy difícil, muy difícil plantear un partido, venir con esas convicciones, venir con ganas, tener la ilusión de poder conseguir tres puntos y alejarte del quinto. Y bueno, lo que no entrenamos son todas estas cosas. Estas cosas no las entrenamos, no las podemos entrenar y no le encontramos la vuelta y un día va a pasar una catástrofe. Un día, yo te digo la verdad, tuve a cinco minutos de levantar de la mano. ¿Te contuviste justo? No, pero porque creo que soy bastante racional, pero porque a mí me matan las injusticias y me mata porque además el mismo flaco que es el que levanta el banderín y me cobra la mano fuera del área, es el mismo flaco que yo lo vi equivocarse en cinco o seis y lo vi al árbitro equivocarse en una mano en un tiro de esquina, una mano del cinco, inexplicable, despegada del cuerpo, alevosa, después los fules, hay un montón de cosas. Habría que tener el video para analizar todo esto y para darse cuenta de que realmente cometieron errores groseros. Por eso te voy a repetir. Hoy termina disfrutando el estudiante. Seguramente en algún momento al estudiante le va a tocar esto y va a ver lo amargo que es, lo desagradable que es que te roben un partido casi sin esfuerzo. ¿Por qué pasa eso en los árbitros? ¿Se equivocan? ¿Adrede? ¿Por falta de capacidad? Yo creo que estamos en un país donde es tan grande o por ahí la pobreza se hace tan evidente que cualquier cosa es buena. Yo no voy a juzgar a los árbitros de que se llevan la plata, de que están arreglados, no porque estaría ensuciando una institución como ese estudiante y no me interesa hacer eso. Lo que sí puedo decir que para mí están todas las variantes. Yo siempre le digo que para mí son malos, están mal capacitados, hay algunos que están fuera de Estado, son desagradables, no se puede entablar un diálogo, querés hablar de fútbol, querés hablar de algo. Ahora me dicen que la ley del último recurso no existe más y este tipo se quedó con la versión vieja. Te estoy preguntando, yo la verdad no tengo ni idea, no es que me voy a poner a estudiar, por ahí cambian las cosas, yo no sé. Pero dicen que no existe más la ley del último recurso y me expulsa por último recurso. Entonces, ¿hasta qué punto existen los reglamentos? Sin duda uno se va, yo me voy caliente, pero preocupado, preocupado porque si uno tiene aspiraciones de pelear el título, nunca sabés con quién te vas a encontrar. Y bueno, hoy nos encontramos con un muchacho que a mi entender lo encontraron en la calle y le dijeron, venía a dirigir porque falta un árbitro. Vos podés analizar un partido, 11 contra 11, ahora cuando son dos más. Al muchacho este lado no lo voy a poner porque hizo demasiado, bastante correcto fue. Al flaco, al flaco, me tocó verlo de la tribuna, del costado. Yo nunca vi algo así, yo sinceramente, es preocupante, preocupante que se equivoque de tal manera porque se equivocó, vos te podés equivocar en una y yo te lo puedo aceptar porque si yo entro a la cancha me equivoco, mis compañeros se equivocan, cometemos errores, los nervios, la presión. Ahora, que todas las jugadas te equivoqué, en todas las jugadas. ¿Qué te dijo el árbitro y qué jugada viste vos? ¿La mía? Sí. La mía es una jugada que yo salgo a tapar, ahí es donde tapo con la mano, la pelota sigue y yo me sigo deslizando. ¿La pelota me queda acá? Tapás con la mano adentro del área y te deslizando y te das para afuera. Claro, la pelota sigue, ¿no? Y yo sigo, la pelota es como que me queda cerca del cuerpo, yo sigo y en un momento la freno con el pecho. La pelota no había salido, no había salido, no es que salió y yo la meto con el pecho, no había salido, pero en ningún momento yo quedé con los brazos abiertos y con la pelota apretada con el pecho. Y me cobró último recurso. ¿Sepulveda no reclamó nunca? No, no entiendo. No sé, ahora alguien me dice que ese último recurso no existe más. Yo no sé cómo es el reglamento, si existe o no existe el último recurso. No sé, ahora alguien me dice que ese último recurso no existe más. ¿Qué es lo que sea? No sé, ahora alguien me dice que ese último recurso no existe más. No sé, ahora alguien me dice que ese último recurso no existe más. Gracias.